Sin límite, karaoke. Comence a querer, sin saber si tú a mí me querías. Me volví como un loco, como si fueras a mi calle, sin iría. Eres una niña. Sin límite, karaoke. Preguntaste. No querías. 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 Te comence a querer, sin saber si tú a mí me querías. Saber si tú a mí me querías Me volví como un loco Como si fueras liga que existiría No significa que yo Siguiente karaoke Y hoy estoy orgulloso de ti Porque sé que has cambiado por mí Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco Como si fueras liga que existiría Me volví como un loco Sin límite karaoke